Hola mis chicas bellas, bienvenidas al nuevo video, gracias por estarme acompañando, el día de hoy para mi es lunes, lunes iniciando semana y yo inicio con la batería como al 10% porque ando con batería baja, me siento un poco cansada, si cansada sería como que la palabra correcta, me siento cansada, siento que si dormí pero que no descansé, entonces creo que me faltó dormir o descansar, pero pues ya, ya amaneció. Yo sentí que solamente di un pestañazo y que ya había amanecido, así lo sentí yo, entonces desperté igual que como me acosté, igual de cansada, entonces pues tengo que empezar con mis actividades, de hecho del lado del lavadero, ahí ya barré un poquito, ya escombré, ya lavé el, pues esa área, pues ya para que se quede limpiecito, también ya le di de comer a Yoko, a Kira, a Rocky y ya también calenté un poquito de chilaquiles que tenía yo todavía en el refri, y ya para que se terminen, esos ya me los comí y estoy comiendo un poquito de piña. Y ya pues así empiezo hoy mi semana, el día de ayer fue domingo, el día de ayer estuvimos, de hecho no estuvimos en casa el día de ayer, nos fuimos a acompañar a Brenda a la Ciudad de México porque le tocaba hacer examen, ven que ahorita anda con lo de las universidades, buscando alguna universidad en la que se pueda quedar, y pues se fue a hacer un examen y nos fuimos bien tempranito, yo me levanté tempranito como a las cinco y media a preparar unas tortas de milanesa para que nos lleváramos, porque pues no sabía yo si ahí junto de la universidad hubiera un lugar en donde se pudiera comprar comida, entonces pues nos llevamos unas tortas para desayunar, y nos pasamos a traer solamente una botella de agua y ya, para pues para aguantar todo el día, y fue todo el día porque nos fuimos desde como a las siete de la mañana, y regresamos hasta como diez y media de la noche, pues todo el día allá, eso sí, pues nos fuimos en el autobús porque nuestro carro pues no circulaban, el número de placas que tiene pues no le toca circular, y es que ven que ahorita está con lo de la contingencia ambiental, entonces no circula, no están circulando los carros foráneos creo, entonces pues nos fuimos en el autobús, y aunque nos fuimos sentados, cómodos, y allá en donde estuvimos esperando pues estábamos abajo de un arbolito, teníamos en donde sentarnos y eso, pues regresé cansadísima, regresé agotada, aparte de que allá nos agarró el agua, y no, fue un relajo, es la primera vez que yo voy en autobús, pero así como que, pues llevando a alguien, de hecho Fer se fue con nosotras también, prácticamente Fer es el que nos iba guiando, porque yo la verdad era una papa, una verdadera papa para andar allá en la Ciudad de México, yo me acuerdo que fui, cuando era niña, cuando tendría yo no sé unos 10 o 12 años, fui en dos ocasiones, una vez fui con una de mis tías, y en otra ocasión fui con otra tía, con una diferente, entonces fui como dos veces, pero pues me llevaban, o sea me llevaban, yo no llevaba a nadie, pero ya de eso pues hace muchísimo tiempo, entonces ya ni siquiera me acordaba, y las veces que hemos ido con mi esposo, pues mi esposo es el que nos lleva, nos llevaba en carro y todo, entonces pues ni siquiera, iba yo poniendo tensión ni nada, pero pues ahora nos tocó irnos, y pues regresamos como les digo ya bien tarde, entonces aquí en la cocina tengo un relajo, porque el día de ayer, sí hice tiradero y no limpié, y ya regresando ya, la verdad yo regresé bien cansada, creo que Brenda y Fer igual, entonces ya solamente cada uno se bañó, y ya nos fuimos a acostar, porque ya este, pues ya no quisimos hacer nada, además de que ya era tardecito cuando llegamos, eso fue ayer domingo, y ahora el sábado, pues también estuvimos aquí, también cociné para el almuerzo y eso, pero tampoco escombré, porque nos fuimos a la fiesta, también ya regresamos tarde, también regresé cansada, ya no quise hacer nada, no saben que si llegué a hacer ayer, aunque ya estaba yo cansada, echarle agua a mis plantas, porque ya se me estaban marchitando, porque han hecho muchísimo calor, entonces se empiezan a tostar sus hojas de las plantas, si es que no se les pone agua, entonces si eso sí llegué a hacer, dije pues mejor me pongo a regar mis plantas, porque si no se me van a secar, eso sí lo hice, pero ya nada más, y pues así se me acumuló el quehacer, así que ahorita ya me voy a apurar, si quiera a levantarlo de la cocina, y ya que se quede limpia, ya para ver qué voy a hacer de comer, de hecho creo que hasta estoy todavía ojerosa, pero pues ahorita ya me voy a apurar, si quiera a escombrar bien la cocina, a lavar los trastes, a ver qué voy a hacer de comer, y ya con eso me doy por bien servida, ya mañana será otro día, pero saben que yo creo que me voy a ir a bañar, yo creo que a lo mejor es lo que me hace falta, darme un baño para quitarme la flojera, así que pues vamos a empezar, gracias por estarme acompañando, pues ya me puse a platicar un ratito con ustedes, quería contarles qué es lo que había yo hecho el día de ayer, y por qué estoy así tan bajoneada de ánimo para el día de hoy, voy a apurarme a bañarme, ya regreso y ahora sí nos ponemos a hacer la limpieza de aquí de la cocina, y ahora sí mis chicas, ya me di la arregladita que me andaba haciendo falta, ya me bañé, ya me cambié, ahora sí lista para empezar a hacer la limpieza, no voy a salir a ningún lado, solamente es para hacer mi limpieza, bien básica el día de hoy, pero bueno, pues al fin y al cabo limpieza, también vamos a ver qué vamos a comer, pero vean, me puse esta blusita roja con blanco, y en la parte de abajo me puse una falda blanca, eso fue lo que me puse, una blusita así media holgadita, está roja con blanco y plateado y de todos colores, y encontré en el ropero esta faldita blanca, así que esa es la que me puse, y pues no podían faltar mis chanclitas para andar así bien cómoda, porque voy a andar aquí en la casa, no voy a andar haciendo ninguna otra cosa, no voy a salir, solamente es para, pues para darles buena cara, y para sentirme un poco animada, así que, pues así vamos a andar el día de hoy haciendo limpieza. Vamos a ponerle esta agüita a esta plantita, ya puse aunque sea la televisión para escuchar música, porque estoy ocupando el teléfono, entonces no puedo poner música, yo puse aunque sea la televisión para, para escuchar ruido por lo menos, puse las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé de limpiar todo encima de las barras de la estufa, me falta todavía lavar los trastes, todavía hacer un montón de bulto ahí, ya junté basura, ya la saqué, voy a barrer todavía, pero ¿saben qué? voy a cambiar este mantel, ya voy a quitar este, y voy a dejar un tiempecito este que yo bordé, pues para que valga la pena la bordada, la cansada que me di bordando el mantel, voy a dejar el mismo hule, solamente que en donde tiene uno que otro hoyito, voy a ponerle un pedacito de yurex, porque el resto del hule está bien, está en buen estado, entonces es lo único que voy a hacer, cambiar este y poner este. Tal vez algunas de ustedes piensen que, este mantel no va a combinar con nada en la cocina, pero bueno, a mí me gusta este mantel, me llevé un buen tiempo bordándolo, así que dije, no voy a dejar que se me haga feo ahí, nada más guardado, así que lo voy a poner, lo voy a disfrutar, a mí sí me gusta, les digo que me tardé un, pues algo de tiempo bordándolo, pero pues yo creo que va a lucir bonito, pues al fin y al cabo es para la barra, en donde nosotros comemos, y pues sí, lo voy a dejar un tiempecito, ya después pues lo cambiamos, y así vamos como que rolándolo. ¡Gracias! 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 Y bueno chicas, ya terminé de hacer la limpieza, ya terminé hace un buen rato, solamente que me puse a editar un video, y ahorita se está guardando, mientras les estoy grabando esto, pero ya la cocina ya se quedó limpia, de hecho me puse también a lavar los trastes, y andaba yo platicando con mi esposo, tardamos platicando un buen rato, ya está, los trastes ya se secaron, ya los guardé también, y ahorita ya les enseño, cómo es que ya quedó la cocina limpiecita, ahorita todavía me voy a poner, a hacer la comida, voy a hacer algo rapidísimo también, ni siquiera me voy a complicar, tengo en el refrigerador unas salchichas, tengo huevo, así que es lo único que voy a hacer, para la comida de hoy. Vean chicas, así es como ya quedó la cocina, bien limpiecita, el mantel yo creo que lo voy a dejar, un tiempecito, me gusta cómo se ve, esto que tiene aquí el mantel, no es mugre, es pintura que le cayó, de cuando pinté la cocina, y miren, ya se ve menos luz, se acaba de nublar ahorita, sale el sol y se mete, sale y se mete, y hay una que otra mosca, de que a veces en las mañanas, abro un ratito la, las puertas y se meten, vean, ven que tenía yo aquí la planta, ya estaba yo acomodándola hacia arriba, pero ya no se acomoda, yo creo que ya de que está bien grandota, ya no se acomoda, entonces ya, ya no es, ya no hay planta pues, ya no está, lo único que le quité, fueron estas, y voy a esperar a que le salgan raíces, eso le salen raíces, es bien rápido, que le salgan raíces, y ya para poder plantarla, por lo mientras, esto es lo que quedó, de la planta grandota, ya quedó así, también ya limpié la repisita, lo que sí he mantenido, bien en orden, es la despensa, ahí sí, no puedo decir, que ahora sí la tengo desordenada, porque está, está bien puesta, pues ya empezaron, con los trases, vean, ahí, ya trajo Brenda trases, ella dice, que ahora ya lo lava, cuando lave su plato, de cuando coma, ella lavará esos, ya la tarja se queda así, desocupada, y vean, ustedes se preguntarán, que hay aquí, que se le están parando los moscos, saben que, Brenda tiene un proyecto, ahorita en la escuela, de hacer tepache, así que ya preparó el tepache, ya está aquí, por eso es que, se están como que acumulando, uno que otro mosquito, o varios mosquitos, más bien, no sé si alcancen verlos, ahí en la cámara, porque ven que, pues el tepache, se tiene que fermentar, y los mosquitos, pues les gusta, en donde hay como que, restos de fruta, o como que, pues si, fruta fermentada, y así, por eso es que, se están acumulando aquí, porque ni siquiera, están aquí en la fruta, no están ahí, están aquí en la olla, entonces ven que, también tiene que estar, como que respirando, la fermentación, por eso es que, tiene solamente una servilleta, y pues si, vamos a esperar, a que ya se termine, su proyecto, para que ya se quite, la olla de aquí, y no haya tantos mosquitos, vean, les digo que tengo huevo, así que, ahorita vamos a preparar el huevito, de todos modos, pues ya la cocina, se queda limpiecita, que es lo que no me gusta, de, de estar en una casa, lo que no me gusta ver, es sucia la cocina, vamos a cocinar, ven que les digo, que tengo salchichas, en el refri, lo que vamos a comer ahorita, yo le bajé al sartén, para que me dé tiempo, cortar mis salchichas, ahorita solamente, estamos Jojín y yo, entonces, al rato que llegue Brenda y Fer, pues ya ellos, que se preparen, sus salchichas, con su huevito, cuéntenme a ustedes, que es lo que preparan, de comida, cuando tienen flojera, o de plano, ustedes se van a comprar comida, yo cuando tengo así flojera, porque pues, no es tan seguido, pero pues si, yo creo que a todos, nos pasa, cuando un día decimos, hoy amanecí con ganas, de no hacer nada, pues yo hago algo así, sencillito, huevito, creo que es lo más fácil, un huevo, con algo, no sé, con jitomate, así estrellado, revueltos, como sea, el chiste es que, sea algo facilísimo, algo sencillo, hay días, que si uno despierta, con ganas de hacer, un poco de, cosas más elaboradas, pero hay días, en los que uno, definitivamente, dice, algo rápido, algo que no me quite, mucho tiempo, ahorita como les digo, ya terminé también de, de editar mi video, ahorita ya se está guardando, todavía me falta, hacer la miniatura, pero esa ahorita, mientras, ahorita que terminemos de comer, ya me pongo a hacer la miniatura, y subo el video, lo bueno, y la ventaja es que, mi internet, sube los videos, rapidísimo, en una media hora, ya el video ya se subió, pero no siempre, a veces anda como que chequeado, y tarda, un buen de tiempo, para subirlos, pero por lo regular, media hora, mi video ya está arriba, y eso que, a veces son, no sé, de unos 25 minutos, y así, y cuando es de, menos tiempo, pues si tarda menos, venimos al gallinero, a ver si la gallinita, había puesto huevitos, y pues si, si puso algunos, así que ahorita, vamos a ocuparlos, así van las salchichas, le voy a poner, tantitas rajas, de esas que tengo ahí, para, para que le vea saborcito, no pican las rajas, en sí no pican, nada de hecho, ya limpié mi cámara, creo que estaba sucia, voy a echar así, de esas poquitas, para que le vea saborcito, pero le digo que no pican, ahorita le digo que, solo para cocinar, y para mí, tengo también, cuando hay que, pues ya hay quepra, ahora, pues ya está tan en demons, y te ana, y bueno mis chicas bellas eso es todo por el video de hoy pues hicimos limpieza una comida super rápida pero muy rica les conté un poquito de chismecito y pues eso es todo espero que estén ustedes muy bien cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video ya así es como quedó, ese es el plato de coquín y ese es el mío un poquito huevito con salchichas poquito arroz y tantita jicama que todavía tenemos en el refri bueno ya es todo y mi tortilla media dorada y media quemada las de coquín no son doradas a mí no le gustan doradas no se me gustan doradas no aprovecho si es que ustedes también van a comer